Buenos días, Valparaíso amanece como es tradicional, con cielos totalmente cubiertos, con neblina en algunos sectores y una temperatura de 15 grados. Bueno, para el día de hoy esperamos que la temperatura vaya aumentando lentamente para después del mediodía comenzar a quedar parcial y hacia la tarde despejado y tengamos una temperatura máxima de 20 grados. El viento como es tradicional se mantendrá muy débil en la mañana y rolará al sur oeste para tener unos 10 a 20 nudos, eso es unos 15 a 30 kilómetros por hora y lo que no es muy significativo para nuestra bahía. Y todo lo que es la zona del valle tendrá una temperatura entre los 24 a 26 grados y la cordillera precordillera con un día despejado llegará a los 33 grados. Que tengan una excelente jornada y será hasta mañana si Dios así lo permite. Chau, chau. Chau. Chau.